Buenos días a todos. Estamos aquí con Mercedes, que es una seguidora de la página, y con José, su marido. Que Mercedes nos cuente lo que le pasa a José. Cuenta. Está muy mal, la espalda no se promanea, me edifico en la cama sin poder menearse. No te puedo hablar porque me pongo nerviosa y no sé qué decir. Si podés moverme, si podés sentarte en una silla para ponerte a la mesa a comer, si podés ir al baño, fatal. Bueno, ayer te operaste, es que no hicimos el vídeo de ayer porque te llevaron corriendo directo a... Ayer hicimos dos cirugías, teníamos que correr y regresar, pero bueno, ahí salió bien, gracias a Dios. ¿Y lo que tenía que pierda te dolía? La izquierda. ¿Y cómo caminaba? Bueno, caminaba, caminaba con un bastón. Con el bastoncillo este que vamos a tirar a la basura. En la basura sí. Esto lo vamos a tirar. Claro, ya. Bueno, venía con una estenosis, esa lateral esinclusión una izquierda. También tenía una pequeña hernia chiquitina, muy chiquitina, la verdad, que me parecía que no daba mucha importancia, como mucha que haya visto yo. ¿Y qué ofrecieron a ti por esa cirugía? Bueno, me ofrecían dónde iba, me decían que tenían que poner placa y atornillar. Y, digamos, a decirme, hasta que de cuatro casos, uno solía salir bien. Por un sincero. Tenía un miedo, que eso era el pato. Entonces, una cosa importante de la consulta es la clínica. Venía con una clínica muy típica, de una raíz S1 pillada, viendo la resonancia, se veía la hernia y la estenosis resolateral. Y ya, como les dije a ellos, les comprimí y dije que la hernia también comprimía la raíz. Quitamos varios fragmentos de hernia bastante gorditos. Y el resultado es que, ¿cómo te cuentas tú? Bien. ¿Cuánto te tenés y a qué hora te presentes? Me operé ayer mañana, a primera hora. Y al medio día, yo estaba ya, que me levanté al baño y todo. Bueno, trato de hacer algo mismo, ¿vale? Sí. Bueno, compañera. Yo deseo a todo el mundo que venga aquí a vernos, porque es una violencia. Es buenísimo. Tiene una mano, que eso es... ¿Eh? Como los pies de los futbolistas. Sí, es verdad. El tema de la clínica, los síntomas, hay que vivir los síntomas. Yo, desde que me enteré, no conozco dar suplicio. Y tiene la gana de venir a vergo ya. ¿Estás contenta con el resultado? Muy contenta. Bueno, salió todo muy bien. Y ahora vamos a hacer un pasanodo a disfrutar la vida. ¿Vale? El verano va a ti. ¿Vale? Nos vemos. Adiós a todos. Chao.